Y prendió los juegos Core ceremony y en la de María al Estado que llegó a Montilla Al Estado le dio a negar al Estado y en Montilla Un hombre tan valeroso llamó Montilla lo ha matado Un hombre tan valeroso y amor que ya lo ha pagado El que me dijera negro yo no me enojó por eso Porque negro tengo el cuero pero blanco tengo el hueso Y el que me dijera negro yo no me enojó por eso Porque negro tengo el cuero pero blanco tengo el hueso Ahí viene Montilla a la pelea y viene diciendo Morena La bala que reía y el armoso gente con la artillería Y prendió los buenos Morena y la memoria Al estado de Gerego Montilla 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 Un hombre tan valeroso y amor que ya lo ha pagado Un hombre tan valeroso y amor que ya lo ha pagado Un hombre tan valeroso y amor que ya lo ha pagado Un hombre tan valeroso y amor que ya lo ha pagado Música Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va Yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va Yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá Viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena La bala chilea y el amor su gente con la minería Y prendió los juegos morena que la misma llegas al estado Que a la carne de Montilla lo ha matado Que a la carne de Montilla lo ha matado ¡Gracias!